Música Mi hijo Héroe Malvinas nació en Balcarce el día 30 de enero de 1962 Marcelo nació en la capital federal, más precisamente en el barrio cerca de Recoleta el 6 de agosto de 1963 Fue primero a Balcarce a dos naciones, a un colegio de dos naciones y cuando nos vinimos a vivir a Mar del Plata fue la escuela número 6 y después terminó, estuvo un año ahí, después fue a la escuela 58 en Santiago del Estero y Avellaneda Él comenzó y hizo toda su primaria en el colegio Almirante Brown de la localidad de Aedo, en la provincia de Buenos Aires en el oeste de la provincia de Buenos Aires Luego hizo parte del secundario en el colegio Jorge Ñuberi que pertenece a La Matanza, en la localidad de San Justo y después estuvo con nosotros acá cuando nos vinimos en el 79 a vivir a Mar del Plata, en el Pablo Tabelli y terminó recibiéndose en Jorge Ñuberi porque regresó nuevamente él a Aedo que es donde vivían con su mamá y su hermano A Jorge le encantaba jugar a la bolita, le encantaba jugar al fútbol, escuchar música caminar, andar en bicicleta Bueno, Marcelo fundamentalmente era un amante del fútbol él le encantaba el fútbol y un hincha fanático de Boca Juniors así que con él y con el hermano más chico íbamos a la cancha de Boca a ver los grandes partidos y después ya cuando el hombre empezó a hacerse un poco más grande ya a los 15, 16, 17 años la otra debilidad eran las damas pero no la de jugar con el tablero Mi nombre es Miguel Germán Alvarelo soy soldado combatiente de la guerra de Malvinas Bueno, hoy tengo 54 años nací en Jaury, provincia de Buenos Aires estudié en el colegio José María Jaury Se enteró porque estaban, iban a Buenos Aires a traer mucho material bélico y entonces como había habido problemas con Chile en el año 78 él creyó que había problemas nuevamente con Chile entonces le preguntó un día a un jefe y el jefe le dijo no, no es que hay problema con Chile el problema es con Malvinas, con Inglaterra entonces ahí se enteró que algo pasaba y algo grave estaba pasando Marcelo estaba en el servicio militar y el cabo que estaba a cargo de ellos estaba haciendo la lista y los tenía alineados al grupo de hombres que pensaba llevar y con esa lista iba eligiendo quienes iban y quienes no iban a Malvinas según su criterio y bueno, llega a donde está Marcelo y lo mira Marcelo y sigue de largo y anota el que estaba al lado de Marcelo otro más allá y entonces Marcelo se sale de la fila y le pide permiso a este cabo y le dice permiso mi cabo si soldado, ¿qué pasa? entonces dice ¿me puedo acercar? esto me lo contó el mismo cabo 26 años después que ya este cabo ya era un suboficial casi mayor o principal en el ejército y le dice pero mi cabo dice no me vaya a dejar afuera dice yo lo miré me contaba el cabo dice pero vos estás seguro que querés venir sí ¿cómo no voy a ir con ellos? sí sí anóteme y así fue que Marcelo también formó parte de esa lista que fue a Malvinas y bueno mi mamá me dice mira, te llegó esto que es la cédula convocatoria del regimiento te tenés que presentar a las 6 de la mañana y bueno o sea yo sabía que eso era muy fuerte para mi madre ¿no es cierto? que ya tenía una historia de lo que era una guerra ¿no? pero por otro lado o sea no era consciente no creía que se iba a llegar a lo que se llegó yo tenía 19 años 18 años mil cosas se me cruzaban por la cabeza que se iba a ir que no sé pero que le iba a pasar algo nunca se me cruzó que mi hijo no iba a volver nunca se me cruzó por la cabeza y a través de charlar un poco sobre esto que nos había tocado tan íntimamente a nosotros sale la propuesta de José Gurrieri diciéndome de que él quería formar tenía ya más o menos la idea de hacer un monumento en Mar del Plata que recordara a los caídos en la guerra de Malvinas que tuvieran asiento o que hayan tenido asiento en Mar del Plata realmente para nosotros fue algo muy conmovedor querer de de alguna manera que el nombre por lo menos de nuestros hijos no se perdiera que los papás como en este caso ya se fueron tanto Gurrieri como de Hierro han fallecido que eso nos continúe sobre todo a estos muchachos que perdieron la vida que la vida no es para olvidar las cosas no es tomar o drogarse la vida hay que enfrentarla hay que estudiar hay que trabajar hay que hacerse un porvenir cuidar a sus padres a sus abuelos estar con su familia pero también sabiendo que es un horror la guerra que se nos da la forma o sea estoy convencido de eso sé que son argentinas o sea por configuración geográfica como me enseñaron son argentinas y además no las usurparon por en honor a a mis compañeros o sea no a la sangre de Pramada no voy a reubicar jamás en ese sentimiento o sea pero tampoco o sea voy a dejar que algún iluminado diga la vamos a recuperar otra vez por la fuerza porque es una locura o sea yo creo que Malvinas se puede se puede llegar a recuperar con años con acercándose a Malvinas respetando a la gente respetando a la gente que vive ahí respetándonos nosotros mismos como nación demostrando que aprendimos una lección que la guerra es un horror que es un espanto que no es esa la forma de recuperar algo que es nuestro y cerrar eso y cerrar eso desterrar la idea de de que la guerra puede solucionar algo así o resolver algo así que no es ni 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 ¡Gracias!